Solamente quiero decir que los jueces, si vienen así toda la semana, va a ser una semana de bajas calificaciones porque nada les gustó. Nada. Mira que está mi chef, está triste. Ay, Mariano. No, de ser chulo, estoy triste. Yo te veo, estás triste. No, no, no. Sí estás, Mariano. Sí, sí estoy llorando. No está triste porque como a todas las demás les fue muy mal, está parejo. Lo que decía a mí sí, que me convino porque fue un día en el que las calificaciones fueron muy bajas en general. Afortunadamente. Hablando de calificaciones, vamos a recordar cuánto fue lo que les puso el jurado. Chef Mariano, 25. Curvy, llegó a 27. Miguel Ángel, 29. Mira, iba subiendo 25, 27, 29. 31, Pablo de Rubens. Le dije a Pablo que podría ser la calificación más alta y aunque no fueron las mejores calificaciones, sí fue... Sí lo dijo, sí lo dijo. Antes de conocer la votación que usted en casa salieron a sus conceptos favoritos. Vamos a ver qué es lo que pasará mañana. Y mañana en Quiero Cantar... Amigos, mañana esperen una canción de verdad movida porque aquí empiezan las sorpresas destrampadas. Nada más. La próxima presentación voy a entregarles a los jueces una mejor voz. Eso está prometido. Con muchísimo respeto a toda la gente mexicana, me voy a echar un mariachi. Entonces, es algo que no he cantado aquí en la competencia. ¡No te lo puedes perder! ¡Qué bueno! ¡Ya lo veremos mañana! Pero primero quiero ver el cariñito que usted les dio. ¿Cuánto considera que merecía cada uno de ellos al presentarse? ¡Ay, al Chef Mariano! ¡Ocho! ¡Le dieron 33! ¡A Curve un 7, llegó a 34! ¡Gracias! ¡Miguel Ángel, 8, 37 puntos! ¡Gracias! ¡Y a Pablo, otro 8, 39! ¡Gracias, gente! ¡Ahí está! Bueno, despedimos con mucho cariño. Gracias por estar aquí completamente en vivo. ¡Rosio Ángel! ¡Bravo! ¡Hasta mañana! ¡Gracias! ¡Mario La Fontaine! ¡Bravo! ¡Patricio Borriete! Y bienvenido, bienvenido aquí con todo y tu botón del rigor, ¡Horacio Villalobos! Y les avisamos a los jueces que mañana no es festivo. O sea, mañana sí pueden venir muy de buenas para que pongan bonitas calificaciones. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué trabajo! ¡Ay, Dios mío! ¡Suprimos, sufrimos! ¡Esto fue en... ¡Quiero cantar! ¡Gracias!